de la jornada. Hay muchos más deportes de los que tenemos que hablar en un largo fin de semana que sin embargo también está marcado por el sorteo de copa que se ha disputado en el día de hoy en la ciudad deportiva de La Roza así en el que ya ha visto como el Real Valladolid va a tener que medirse nuevamente por segundo año consecutivo ya es casualidad al Marbella Fútbol Club en esta segunda eliminatoria a partido único que se va a jugar entre los días 5 y 7 de enero en el campo del Antonio Lorenzo. Estamos viendo precisamente imágenes del partido del año pasado del 11 de enero el Marbella superó la eliminatoria anterior ante el Lleida y ahora como digo ambos equipos Valladolid y Marbella se van a medir un año después una ronda en la que van a participar un total de 56 equipos no ha habido grandes sorpresas así valoraba el técnico Sergio González al rival que lógicamente conocen del año pasado. Hemos mirado el puesto en la clasificación sabemos que al final en Marbella siempre sus proyectos son importantes sus proyectos son para subir a o intentar subir a segunda división aunque luego es difícil porque al final todo el mundo quiere subir en esa en esa en esa en esa en esa segunda división pero bueno al final un equipo con grandes futbolistas está Esteban Granero está Callejón Manel Martínez que es un delantero importante bueno futbolistas que que conocemos sabemos que va a ser un rival importante que nos va a exigir una buena versión pero bueno eso queda lejos no vamos a centrarnos en Sevilla y luego ya ya iremos pasando los partidos y. Pues sí efectivamente hay cuatro partidos nada menos por delante en liga hasta ese encuentro de la Copa del Rey el más inmediato el de este fin de semana mañana a las nueve de la noche partidazo en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla enseguida analizamos cómo llega el equipo de Julen Lopetegui y el Real Valladolid. Un Real Valladolid vamos a escuchar a los técnicos que ya ha confirmado también el propio entrenador en la rueda de prensa previa cuenta con una baja de última hora se ha caído Joaquín por problemas musculares. Rival que tiene la capacidad para defender fuerte que tiene la capacidad para jugar con balón para jugar sin balón tiene balón parado tiene fútbol por dentro tiene profundidad por las bandas centros laterales bueno yo creo que es uno de los rivales más completos de la liga por eso está teniendo todo el éxito que está teniendo y bueno es una prueba difícil tenemos una baja que me anticipo a ella que Joaquín no va a poder venir convocado porque tiene molestias en el recto y es baja de última hora confiemos que para el martes pueda llegar y entonces ya ahí va a haber una modificación a partir de ahí pues está claro que veremos lo que es lo mejor pero entendemos que cuando las cosas van bien pues los cambios son pocos. Es verdad hay partido entre semana en unos días en Sevilla hablado también en el día de hoy Julen Lopetegui el técnico vasco ha destacado que no hay lista de convocados todavía por parte de Sevilla porque va a esperar a ver qué ocurre mañana con Jesús Navas ahora mismo es la seria duda para este encuentro. Un equipo que creo que está en muy buena línea y que ha mejorado para mí de los equipos que más ha mejorado la plantilla respecto a su plantilla anterior del año pasado ordenado tácticamente con muy buenos futbolistas con jugadores de calidad y que lógicamente nos van a obligar mañana como decimos siempre pues hacer un grandísimo esfuerzo para poderles superar sin ninguna duda. Sí, sí, tenemos algunos jugadores evidentemente que están lesionados y tocados y bueno Jesús ha hecho una parte del entrenamiento y bueno vamos a ver también qué es lo que sucede mañana jugamos a las 9 y mañana o mañana haremos otro entrenamiento y veremos un poquito qué es lo que hacemos tanto en la convocatoria como en el 11. Los mejores momentos en Cafetería Tais. Ven a disfrutar de una cañita y degusta nuestra amplia variedad de tapas y raciones porque con cada consumición te invitamos a una tapita. Relájate en nuestro amplio salón o nuestra gran terraza. Cafetería Tais, 25 años a su servicio. Bueno pues esa es la última hora de ambos equipos. El Real Valladolid que viaja en el día de hoy hasta Sevilla. Estaremos lógicamente pendientes de la lista de convocados definitiva que ofrezca Julen Lopetegui en el día de mañana pues para saber por ejemplo si es finalmente de la partida o no Jesús Navas. Una baja que sería seria, sería complicada e importante para el conjunto sevillista. Es sumamente determinante el sevillano en el esquema de Julen Lopetegui. Vamos a saludar ya a Onésimo que nos espera. Hola One, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues has escuchado a los dos técnicos como obviamente alaban el juego del rival que van a tener enfrente y cómo han hablado de esas bajas importantes en ambas escuadras. Sí, normal, es normal. Es un, digamos, un momento difícil o diferente también como lo ha sido todo en este año que por fin se acaba. Muchos partidos en este mes, Copa del Rey de por medio, muchas cosas que hay que atender y los equipos empiezan a notar eso, ¿no? A notar eso y a tener que tirar de plantilla. Bueno, Julen explica lo de Navas, un jugador muy importante. Yo pienso que no va a ser de la partida porque cuando tienes un mes tan cargado y un jugador relativamente tocado y tan importante creo que van a esperar. O sería lo más lógico. Obviamente el Sevilla tiene un equipo como para sanarlo, aunque es un jugador tan importante y tan específico que no tenerlo condiciona. Y en el caso del Valladolid, pues bueno, lo ha explicado muy bien el míster, al final no puede joder a Joaquín, será Javi Sánchez. Pero yo creo que lo que tenemos que buscar un poco son más las estructuras de los dos equipos, cómo van a afrontar el partido en cuanto a lo táctico, en cuanto a la disposición inicial y la propuesta. Porque los jugadores, y más con esta carga de partidos y con esta obligación de puntuar partido tras partido, van a ir cambiando. Como bien has destacado, hay jornada entre semana. El Real Valladolid va a recibir el martes a las 10 de la noche al FC Barcelona, antes de irse a ese mini parón navideño, porque hay jornada también en fechas navideñas. Y el Sevilla tiene que visitar al Valencia, por aquello de la posible baja de Jesús Navas, porque lógicamente también tienen que jugar con estos tiempos los dos técnicos. ¿Cómo ves precisamente Onésimo al conjunto sevillista, que viene de ganar por 0-1 al Getafe? Pero sí que es verdad que no es ese Sevilla del inicio de la temporada. Quizá ha pegado un pequeño bajón en su rendimiento, en los resultados últimamente. Bueno, es un equipo muy reconocible el de Julen, su clásico sistema. Yo aunque no creo, ya sabes mucho en los sistemas, ese 1-4-3-3, creo más en la disposición y los jugadores que propones para ese sistema. Pero un equipo con muchísimo talento, un equipo con jugadores con mucha fuerza, un jugador muy fuerte, muy difícil de superar en los duelos. Por eso yo creo que el Valladolid es una cosa que debe evitar, el duelo directo. En el duelo directo ellos son ganadores, hay que ir buscar el duelo indirecto, el duelo más grupal, digamos más de lo siguiente, de cosas que vayan pasando. Es cierto que no está en su mejor momento, que da la sensación de no estar tan sólido como en otras fases de campeonato, en ese Koundé o Carlos Fernando, ese triángulo que parecía muy difícil de superar. Yo creo que ahora conceden, ahí es donde puede tener la ventaja. Pero es un equipo que te obliga a ser equipo. Si otras veces buscamos matices de dónde se le puede hacer más daño a un equipo, yo creo que aquí el Valladolid tiene que ser muy solidario, jugar muy junto. Es lo bueno que tiene que estar recuperando ese 4-4-2 sólido o con más firmeza que en otros momentos. Los de Sergio, por el Sevilla te obliga a estar muy, muy, muy atento. No jugar muy cerca de tu portería y luego buscarles un poquito esas espaldas de los dos laterales que pueden ser muy largos en Sevilla. Se juega a los dos puntas tras robo o bien por arriba o bien buscándoles al pie, separándose de los centrales. Puede ser una buena idea, pero yo buscaría hoy, Marina, más el tema. Si quieres puntuar, si quieres hacer algo importante allí, es un tema de equipo. De ser equipo siempre, de estar muy juntitos en todas las facetas del juego y en todas las zonas del campo. Y si en ese centro remate rápido, en esas transiciones rápidas y en ese juego semidirecto a los puntas, es donde ellos, por su manera de jugar, por su manera de actuar con dos laterales muy largos y que siempre ayudan a los extremos, es donde podríamos intentar sorprenderles. Hay que recordar que no hace mucho, en la última visita al Sánchez-Pizjuán en el mes de julio, el Real Valladolid sacó un meritorio punto, fruto de una jugada de estrategia, un gol de Kiko Olivas, luego hubo un penalti bastante polémico, recordarás, señalado a Javi Sánchez por mano y efectivamente en ese partido el Real Valladolid fue sumamente competitivo, estuvo muy unido, muy juntito hasta el final y logró puntuar, además ante un Sevilla que venía fortísimo en aquella época. Pero me quedo un poco con ese detalle y lo que destaca siempre a Onésimo, Sergio, en rueda de prensa, que, bueno, a este tipo de equipos igual hay que hacerlos efectivamente correr, ¿no? Que cuando dejan tanto espacio a su espalda y en esas transiciones rápidas igual se les puede hacer también mucho daño. Sí, claro, hay que amenazarlos, a ver, en el buen sentido de la palabra, no, no en el buen sentido, en el sentido deportivo de la palabra. Hay que amenazarlos que no solo ataquen, que sepan que tras robo tú tienes argumentos y tienes una idea para hacerles daño y yo creo que ahí el Valladolid puede hacerse fuerte. Siempre desde eso, desde la solidaridad, desde estar muy juntitos, desde no ofrecer, hay que apretarles mucho por fuera, que no saquen buenos centros, es un equipo que vive mucho del centro de remate y sobre todo insisto en que tras robo buscar ataques lo más rápido posible, bien por fuera, en el 2 para 1 para hacer centro de remate, bien en ese juego directo a los puntas. Yo creo que el equipo está recobrando esa seguridad en esa manera de jugar y luego si eres capaz de, con esas dos líneas de cuatro, que no meterte muy atrás y que ellos no tengan fácil el acceso a tu área, creo que lo tienes conseguido. Es partido difícil, pero Julen creo que lo ha explicado muy bien, Julen conoce al Valladolid, ya sabe de lo que tú has contado de la temporada anterior y sabe que es un equipo que si no se le juega rápido le va a obligar a Sevilla a estar en movimiento de balón muy rápido, en hacer cosas diferentes, porque si no el Valladolid junto es un equipo difícil de superar. Veíamos la alineación del Real Valladolid, la posible alineación del Real Valladolid, hay que obviamente destacar esa baja de última hora que ha explicado hoy el técnico Sergio González, no viaja finalmente Joaquín, así que ese puesto lo ocupará previsiblemente Javi Sánchez, que sí que ha entrenado con normalidad a lo largo de toda la semana, lo mismo que Quique Pérez. Entendemos, Onésimo, vamos ya con los nuestros, que repetirá formación el técnico y lo ha dicho, ese 4-4-2 tan reconocible y entendemos también que por ahí podemos volver a ver a Marcos André y a Weissman arriba, toda vez que vienen siendo los goleadores de esta temporada. Sí, no tengo duda, lo he dejado muy claro Sergio, además es evidente y es normal, después de todo lo que ha ido pasando, cuando te vienen buenos momentos, cuando el equipo vuelve a coger confianza, los cambios suelen ser mínimos y muchas veces por situaciones físicas y por minutaje, ahora pasa lo de Joaquín, que es un poquito lo que hablábamos de Navas al final, porque fíjate que Sergio no lo descarta para lo siguiente y lo siguiente está muy cerca, pero cuando tienes un jugador que lo ves así, que es un partido a las 72 horas, pues bueno, sueles tenerlo en cuenta y bueno, yo creo que Javi Sánchez está preparado perfectamente para hacerlo bien, de hecho ya lo ha hecho y lo importante es la estructura y arriba, no tengo duda que Marcos André y Weissman, que le queríamos ver, que es un jugador que sabemos que tiene goles, que viene de otra liga, que viene de otro... pero es un jugador que hace cosas reales, que remata de primera, que hace muy buenos movimientos y bueno, esa competencia ahora que puede crearse con Guardiola, yo creo que lo que va a ser es buena para el equipo, tener muchos jugadores preparados para una manera de jugar muy clara y muy evidente y el minutaje, los 60 de unos, los 30 de otros, tiene que ser importante y creo que lo ha dejado claro Sergio, el cambio va a ser el obligado que es el de Joaquín. Cierto es que los que no jueguen hoy, bueno, pues no van a, entre comillas, tener por qué enfadarse, en apenas cuatro días hay otro partido, obligado casi Sergio a hacer rotaciones, porque como digo no va a haber parón en Navidad, bueno, pues también habrá oportunidad para ver ante el Barcelona, a los que quizá no jueguen mañana y te lo pregunto porque en este sentido lo vimos también en Copa cada vez y esto es una grandísima noticia, entran más futbolistas en juego, estamos viendo el último a Weisman, por supuesto a Jota, un jugador que se está destapando y que está gustando mucho, tenemos ahí a Toni, a ver si vuelve a recuperar protagonismo en Liga, pero claro, cómo vamos a quitar a plano ahora mismo, Roque Mesa en el centro del campo, es decir que poco a poco parece que cada vez se suman más hombres a la causa, Onésimo. Gran noticia y entendemos los enfados, los entrenadores lo entendemos, que voy a hablar yo, que enfados, bueno, pero entendemos los enfados profesionales, a ver, un muy buen profesional, un gran profesional quiere jugar y quiere aportar y quiere estar y es normal, ese enfado se entiende, luego hay que darle sentido y hay que saber que más que con el entrenador, que también es con el compañero, que puede jugar en cualquier momento, como lo haces tú, bueno, yo creo que al final hay que relativizar todo esto y salvo alguna cuestión exagerada que haya que tomar cartas en el asunto, en el aspecto de, oye, va, además de no serlo, no hay que parecerlo, lo demás es lógico, es lógico y es bueno que todos quieran estar y que todos quieran participar y que estén preparados para hacerlo. Al final del campo no engaña a nadie, el verde es donde vemos las cosas y cuando en el verde suceden los entrenadores solemos o tenemos muy en cuenta eso, entonces darle normalidad y gran noticia que el equipo tenga cada vez gente más preparada para las batallas porque esto no deja de ser una batalla continua y que solo llega al final en mayo-junio. Y este año más que nunca, como digo, no hay parón. Gracias, One, felices fiestas y ahora nos volvemos a ver hasta, bueno, lo haremos durante las navidades, pero bueno, por si acaso disfruta de estos días y mañana estaremos todos pendientes de ese encuentro. Un placer y muchas felicidades a todos y a pasarlo bien dentro de lo que nos toca. Sí, dentro de lo que podemos, ¿verdad? Gracias, Onésimo. Bueno, pues hablaba precisamente Onésimo de Weissman en principio, titular mañana en Sevilla. El jugador hebreo que ya saben, habló en las últimas horas de cómo se encuentra y obviamente él necesita, quiere jugar también en uno de los grandes campos, ha dicho, como es este Sánchez Pizjuán. Siempre estoy infeliz cuando no juego. Me encanta mi trabajo y quiero jugar todos los partidos y todos los minutos, pero no estaba nervioso cuando no jugaba y no estoy nervioso. Tengo ganas de responder. Es verdad que el viernes ya conseguí hacer goles, pero esto solo es el inicio y estoy deseando continuar. Sé por qué me trajeron aquí y no estoy nervioso. Sevilla es un muy buen equipo y todos queremos jugar este tipo de encuentros. Espero que podamos demostrar que somos también un buen equipo. Espero que hagamos un buen partido y ojalá podamos ganar. Bueno, más deporte, no solo de fútbol. Vivimos obviamente en la 8 Valladolid. Balonmano, mañana partido importante además para despedir el año entre el Recoletas Atlético, Balonmano, Valladolid y Benidorm. A las 6 de la tarde se va a jugar ese encuentro en Huerta del Rey en un partido en el que los de David Pisonero llegan sin duda con las sensaciones positivas al alza después de esa meritoria victoria esta misma semana ante Ana Itasuna. Un muy buen partido, sobre todo una muy buena primera mitad esa que firmaron ante el conjunto navarro. Así que mañana toca, lógicamente, hacer los deberes ante Benidorm y también pensando en la Copa del Rey, que hay que tenerlo en cuenta. Los gladiadores velarán armas esta noche en Benidorm. Allí, en concreto en el pabellón Isla, disputarán mañana el penúltimo partido del año. Yo creo que ha sido fundamental el ritmo de juego. Hemos empezado muy vivos, hemos salido un poco a pecho descubierto para empezar bien el partido. Yo creo que el equipo ha estado muy sólido, sobre todo defensivamente. La clave del partido yo creo que ha sido un poco el arranque, saber atacar ese 3-3, saber mover en esa defensa avanzada, nos hemos sentido muy cómodos. Pero por encima de todo, este equipo funciona cuando la defensa funciona. A partir de ahí, llega todo lo demás. Ha sucedido a lo largo de la temporada y sucedió en el último triunfo. Totalmente claro. Nosotros, de hecho, el trabajo fundamental es atrás. Una vez que cerramos los partidos que nos hemos movido en marcadores muy bajos, el 90% hemos tenido éxito. Somos capaces de defender muchas cosas, de defenderlas bien. Hemos ganado partidos con defensas muy distintas. Por si fuera poco, el físico empieza a acompañar. Parece que el caminar por el desierto en este aspecto ha concluido y ahora, más fuertes físicamente, se confía en que el trabajo de intensidad en defensa y en ataque se vea muy beneficiado. Mañana en Benidorm, nuevo asalto para este Atlético Valladolid que busca despedir arriba el 2020. Bueno, hay rugby también este fin de semana. El Silverstone, El Salvador y el Braque, esos entrepinares que tienen que afrontar sus respectivos compromisos. También último encuentro de este 2020 en Liga porque regresará la división de honor a partir del 10 de enero. Pero no así para el Braque, esos entrepinares que ya saben, a finales de este mismo mes tendrán que enfrentarse en una nueva edición de la Copa Ibérica ante el Osbelenense, el mejor de la Liga Lusa. Por cierto, el próximo lunes será presentado de forma oficial ese partido. Nuevamente podrá entrar el público en Pepe Rojo para seguir este encuentro del domingo por la mañana. Partido que va a disputar aquí como local el Braque, esos entrepinares. Y vamos a hablar del baloncesto en silla de ruedas del BSR. Además, con protagonista ya nos espera el presidente y el entrenador del Fundación Grupo Norte del BSR, José Antonio de Castro, porque mañana también hay un importante partido para ellos, el Fundación Aliados, perdón, digo, mañana hay un importante partido para ellos en ese escenario, en el Pilar Fernández Valderrama, donde va a poder entrar por primera vez, además, público en esta temporada. Ya nos escucha José Antonio. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues imagino que importante para vosotros este hecho, ¿no? Que podáis contar por fin con público en la grada del Pilar Fernández Valderrama. Sí, afortunadamente, desde mañana ya podemos tener público en nuestro pabellón. Aprovecho para invitar a la gente a que se acerque a vernos y además tenemos un pabellón, como podéis ver, con un aforo de 1.600 plazas, yo creo que no hay ningún problema, la gente va a tener absoluta seguridad para estar viendo un partido de baloncesto en silla de ruedas. Partido que vais a disputar ante Albacete mañana a las 6 de la tarde. Supongo que los más fieles, José, estarían deseando de poder volver a estar cerca de vosotros. Y vosotros también lo habréis notado en estos primeros partidos de la temporada. Sí, bueno, el partido es contra Miguel de Málaga, pero la verdad es que el desarrollo de la competición está siendo muy bueno, el equipo está jugando muy bien y vamos con un balance de 5 victorias y 2 derrotas después de habernos enfrentado a Ilunio la semana pasada y habiendo complicado la vida al todopoderoso. O sea que, de momento, estamos ilusionados, queremos acabar con victoria en nuestra cancha e intentar asegurar cuanto antes la clasificación para la Copa del Rey. No obstante, no habéis arrancado nada mal esta temporada, ¿no? Os habéis hecho fuertes en casa, sobre todo en el inicio. Habéis sumado importantes victorias a domicilio que os mantiene con esa expectativa, como bien comentabas ahora. Sí, ahora hay un triple empate en cabeza con 6 victorias y 2 derrotas y nosotros estamos justo inmediatamente detrás y mañana, dependiendo de lo que resulte de la jornada, puede haber un cuádruple empate en la cabeza y podemos estar ahí, vamos a ver si somos capaces. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo podéis adaptaros esta temporada con todas las circunstancias que con ello conlleva, sobre todo en los viajes? ¿Cómo lo estáis llevando, al margen de lo puramente deportivo, José? Pues de momento estamos muy contentos porque somos unos privilegiados y de momento no hemos tenido ningún caso. Es cierto que estamos tomando todas las medidas necesarias, obligatorias y hasta las que no son obligatorias y de momento estamos consiguiendo que el equipo entrene con normalidad. También es cierto que desde la semana pasada se incorporó el último que nos faltaba por llegar, por problemas administrativos, un jugador irani y el equipo está entrenando muy bien. La verdad es que el ambiente del equipo es óptimo. Uy, se nos ha ido esa conexión con José. Bueno, pues recordamos simplemente la cita para también pedirle a la gente que esté en ese Pilar Fernández Valderrama seis de la tarde frente a Málaga. Está ahí en directo, así que ya vamos a volver a retomar con él, José. Decías que se ha ido por un momento la señal. No, decía que ya tenemos al equipo al completo, que ya se incorporó el último jugador que teníamos pendiente por problemas de visados y que el nivel del equipo en los entrenamientos es muy bueno y que vamos a ver si somos capaces de pasarlo a la cancha mañana, precisamente. Al iraní no le llamáis por su apellido, ¿verdad? No, no sé cómo se apellida. Es muy largo. Solo le llamamos Bajit, es mucho más fácil. Mucho más sencillo. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte, José, para el partido de mañana, también para esas aspiraciones y, por supuesto, hacemos ese llamamiento para que esté la gente cerca de vosotros, que lo necesitáis. Muchas gracias. Bueno, un saludo. Esta tarde los que juegan, como decíamos antes, son los de Hugo López. El Real Valladolid Baloncesto vuelve a la competición poco antes de lo habitual, en la tarde-noche del viernes, porque se miden al Tizona de Burgos. Tienen que visitar la cancha de un recién ascendido que, no obstante, tal y como reconocía el propio técnico Hugo López en la previa de este partido, ojo, no se fía ni un pelo. Dice que la clasificación no tiene nada que ver con la calidad que atesora esta plantilla. Hablando de plantillas, va a jugar mañana Puiget. Este hombre es el último en incorporarse, ya saben, después de la baja de Martín Pasoja. Así que tendremos también ganas de ver al Estonio en acción. Creo que es un partido que tiene su intríngulis, porque si miras en la clasificación les ves en la parte de abajo con tan solo una victoria, con un cambio de entrenador, pero si ves su juego no es correlativo a las victorias que llevan. Creo que es un equipo que mezcla juventud con veteranía, con dos jugadores como Ricardo Uriz y el mismo Galarreta, y un jugador que pasó por la NBA, como es Chris Joseph, y luego gente joven que ha subido con ellos del Ale Plata, y un juego interior bastante físico y atlético. Vamos con todas las alertas puestas intentando mejorar en algunos aspectos del juego que tenemos que seguir creciendo a lo largo de la temporada. Y terminamos con el hockey, porque este domingo a partir de las 12 y media el Caja Rural CPLV recibe al Castellón en el último partido del año y de la primera fase de la Liga Élite Masculina. Los vallisoletanos tienen, por cierto, varias dudas en su plantilla por lesiones, no pueden fallar, no pueden perder si quieren acabar en la primera plaza este 2020. Así que suerte también para los de Ángel Ruiz. Pues este es todo el menú, que no es poco deportivo para el último fin de semana como tal deportivo del año. Va a haber deporte a lo largo de la Navidad, se lo iremos contando. Como les decía antes, la Liga en Primera División no cesa, tampoco el baloncesto. Habrá más compromisos como esa Copa Ibérica del Rugby, pero por si acaso, mañana o este fin de semana tienen todo esto para disfrutar. Nosotros nos vemos el lunes aquí en La Jornada. Adiós.